Que nos hay aquí, vamos a asustar a la colorida, vamos a asustar, bueno, busca el traje, pues. Pero como extraño, ¿qué viste? ¿En toda situación? Es que era como... ¿Qué pasó? ¿Qué miras? ¿Qué pasó? Ya no me mandó una nota. ¿Qué pasó? Ya no me mandó una nota. Tanto, tienes que venirte ya mismo porque ya está todo listo, así que apúrate, vente, vente. ¿Qué vi? Hola, hola aventurero, espero un telito porque hoy se viene una nueva aventura. Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está solo, Nick. Canta conmigo, no tengas miedo, muestra mi turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras. Chico, estamos hablando vahito porque tenemos que estar lejos de la colorida. No me digas, ¿vamos a jugar a escondite? Sí, panda, escóndate, nosotros te encontramos. Bruto, panda, por favor. Además con esa cabeza que en escondite vas a jugar tú. Sí, loco, seguramente Nami quiere hacerle una broma a la colorida, ¿cuál? Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer Ay, no lo sé Rick Es que ellas están nuevas Y además no creo que aguanten una broma de nosotros Nosotros ya somos expertos ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! Ciertamente sí, somos expertos Bob Somos expertos en las bromas pesadas Y yo creo que estas chicas pueden salir bastante afectadas Somos muy expertos Bob No, 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 ¿sabes qué? No me importa Ellas tienen que sufrir Si ustedes saben que a mí me conocen como el panda de la maldad No se extrañen cuando digo que quiero ver sufrir a la gente por una broma Es que es tan satisfactorio y luego da risa En este canal de Yola Ventura Nosotros somos los reyes de la broma Y las coloridas son nuevas, güey Entonces tenemos que bautizarlas, güey Para que sean parte de la familia Si me ocurre algo, ya sé que podemos hacer Yo también tengo una idea ¿Qué tal si hacemos una broma de que Mariana y yo nos casamos Pero al final termina siendo todo real? Ya, cállate Yolo, no seas tonto Mariana, explícanos bien qué es lo que tú estás pensando Mira, tengo una idea y es El día que fuimos a la bluquería Pasamos 12 horas juntas 12 horas juntas Hablamos muchísimo Y ellas me dijeron que le tienen mucho miedo a las cosas terroríficas Uy, entonces vamos a darle un buen susto A mí lo que se me ocurre es Que podemos hacer algo como lo que Nanda me hizo a mí Vestido de monja Mi pan Ay, no lo sé, Rick Después de todas las cosas malas que han pasado aquí De terror y todo eso Yo no me metería con eso otra vez Ay, pero tranquilo, Yolo Tranquilo que no va a pasar nada Porque va a ser una broma bien divertida Bueno, queda bajo la responsabilidad de ustedes, ¿eh? Yo no me quiero meter tanto en eso Bueno, bueno, yo me voy a ir a buscar el frague a la monja No, Nanda, por favor No seas tan básico Hay que meterle salzón a esto Ey, ¿qué tal si usamos la máquina de humo? Sí Para hacer humo, ¿no? Para hacer empanada ¡Norado, eh! Bueno, entonces vamos a poner unas pilas Y diga, chiste, que preparen la máquina de humo, ¿no? Ey, payaso loco Eh, consigue la máquina de humo Y pruébala aquí en la casa Como cosa tuya Como que estás probando ahí la máquina de humo A ver si funciona, ¿eh? Listo Saben que también sería genial que It aparezca en la broma Así, Pennywise Ay, si Jota tiene un disfraz de Pennywise Podemos decirle que aparezca en la broma también Pennywise ¿Qué Pennywise? Ni qué merga, güey Ese disfraz de Jota es buenísimo Sí, sí ¿Y yo qué voy a hacer? Tú vas a salir en bikini Y vas a asustar a todos No, mentira Tú puedes salir del tío de la monja Y ya, así Ah, ok Dale, voy a buscar el disfraz No, a buscar el bikini El bikini asusta más Antes de que te vayas Tengo una mejor idea también Vamos a nosotros a preparar a las coloridas Psicológicamente Contándoles cosas terroríficas Ah, para que se les dé miedo Vamos, entonces, vámonos No, yo me quedo a mi... Yo me puedo quedar contigo Ay, ¿y qué pasó? Vamos a colocar cámaras escondidas En toda la casa Para captar la reacción de las coloridas Espero que se asusten bastante Jota 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 Mira Necesito tu ayuda ¿Qué pasó? ¿Dónde está el disfraz de It? ¿Tú lo tienes? Así Mira, necesito que te disfraces de It ¿Por qué? Para asustar Ah, caray, eso es un minuto Ajá, que nos hagas aquí Vamos a asustar A las coloridas Vamos a asustar Bueno, busca el traje, pues A la casa de crack Bueno, entonces anda con Nato rápido Anda, vete con él ¿Qué hizo? ¿Ajones? Ay, pobrecita la chica que van a recibir esta broma Pero, ah, tienen que estar bautizadas En Yola Ventura siempre hacemos bromas, Newbridge ¿Qué se acostumbren? Algunos centímetros más tarde Ok, Cholo Allá Están las coloridas Están viendo una película al parecer Entonces, toma ¿A la cámara espía? Sí, mira Ok, ponla a grabar y sacale conversación a ellas, ¿está bien? Ok Ok, actúa normal, vamos Normal, normal Pero normal de verdad Ok Vale Vale ¡Petanito! Chester Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Vamos a grabar un poquito? Sí, vale Entonces yo por ahí tengo unas ideas Si quieres Las miramos Y ya vamos a ir Y ya vamos a ir Ah, bueno Ok Payaso ¿Estás acomodando la máquina ahí? Ok Y ahora empieza a echar humo por todos lados Empieza, empieza, empieza Vamos a grabar un vídeo más tarde Estamos probando la máquina de humo y es Hola chicas Hola ¿Cómo están? Eh, Yolo ya parece que la máquina está buena Y solamente tiene como que un cablecito flojo Por eso están probándola El plan va como lo hicimos Bueno, así va a estar por un rato la máquina de humo ¡Ah! ¡Ah! ¿Me dieron cuánto recién ganas? ¡Ya! ¡No lo juro! Sí, yo lo juro ¿Y eso? Es que es colorida A mí se me quedó bloqueado 20,000 ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? ¿Qué vas a hacer el siguiente? ¿A mí? ¿Cuánto vas? A mí, claro ¿Cuánto vas a hacer el siguiente? ¿En serio? Sí Y aquí hay de todos ahí en T-Flop Por ejemplo, ponen colorida O sea, si la es... ¿Y esa cara? ¿Esa es la de Perú? ¿La de Perú? No, aunque vi alguna sombra ahí en el cuarto A ver, pero no entiendo ¿Cómo que una sombra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Tal vez en el ancho Sí, algo ahí en el cuarto extraño ¿Pero como extraño? ¿Qué? ¿Qué viste? ¿En tu habitación? Es que era como... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué miras? ¿Qué pasó? ¿Ariana no me llamó? ¿Qué viste así? ¿La viven? ¿Qué viste? ¿Ariana? Regale agua, algo ¿Estás bien? No, no quiero nada, pero... Es que escuché un susurro y... ¿He escuchado nada? No No salió nada Lo que pasa es que en esta casa han pasado cosas muy raras No sé si saben eso Pero raras como... O sea, raras como cosas paranormales con espíritus, cosas del infierno y así, o sea, muy muy raras No, no, no... No, no, no... Es la... Es la máquina de boca, no pasa nada Ok, buena esa del señor payaso loco, porque en ese momento todo el mundo estaba así en tensión y lo hizo en el momento exacto Pero... Ya estoy súper asustada No, mira, estoy sola Ay, pues te vas a... ¿Ustedes hicieron una limpieza o algo en la casa? No, pero o sea, tranquilícense que ya la ouija, el... 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 la tabú maldito y la muñeca esa también ya desaparecieron O sea, no hay nada que... Ay, me parece pobre O sea... ¿Ustedes supieron todo eso? Lo que pasó el limpie Sí, claro No se alteren que... o sea, no está pasando nada Ya vengo Voy al baño No sé yo... O sea, ya en esta casa no me siento seguro Que he sentido malas energías y todo Yo pensé que eso se había calmado ya, no sé Cuidado Netflix, porque las actuaciones de Mariana Panda y yo son bastante especiales, eh Eh, un contratito ahí para la casa de papel temporada 5 Chicos, esto está saliendo súper épico, ya las muchachas están súper asustadas Y creo que es el momento de decirle a Nando que ya venga viniendo para acá a la casa de Yolaventuras Porque se va a tardar un poquito en llegar, entonces ya le tengo que mandar una nota de voz para que se venga ¡Oye, Nando! ¿Pándome mando una nota? Nando, tienes que venirte ya mismo porque ya está todo listo, así que apúrate, ven, ven, ven Que tienes que irte ya mismo ¿Qué? Pero si no estamos listos Dale, dale, dale No estamos listos, apúrate ¿Cómo, cómo va esto? ¿Qué hay? ¡Ostras! ¿Qué voy? Muérete, muérete No, pero tú también Dale, dale, rápido ¿Qué? ¿Cómo que Panda me dice que nos tenemos que ir para allá si ni siquiera estamos listos? Ay, güey Bueno, nos tenemos que ir súper rápido porque esta broma tiene que salir bien Ya, vámonos Así, así Vámonos así ¿Qué? Mira, ya faltan los guantes de estos que los metí aquí Oye, está bien ser menso Vamos, vamos ¿Ya? Espérate, peité el taxi Ay, lo siento No importa, es que vamos a hacer la monja y el peli caminando por la calle No, pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, me parece que este chico sea muy listo O sea, ¿cómo voy a correr yo con esto por la calle? ¿Tú eres loco? De paso, este traje me da calor Espérate ¿Pero qué fue lo que viste arriba? Era como un alborrado en la pared ¿No será lo del símbolo? ¿Lo que vimos otra vez? No, 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 era como una sombra, pero tenía forma extraña Eh, chicos, cuando estaba en el baño, eh, escuché creo que los susurros de los cuales hablaba Mariana Tengo mucho frío, deberían de prender todas las luces de la casa, por favor No, es que se quemaron todos los bombillos de la casa y no sé, o sea, aquí abajo no hay luz Yo no, ¿y dónde está? No, ya, ya yo le avisé ¿Avisan de qué? Que viniera el cura a la casa Porque tenemos que hacer una limpieza, gordo, para que no pase este tipo de cosas Sí, una vez en mi casa, cuando yo era más pequeña, en la cocina se había una sombra Y cada vez que pasaba la sombra, pum, los pabinetes hacían Eso fue lo mismo que pasó aquí ¿Qué fue eso? Chester Chester ¡Payaso! ¿Fuiste tú? ¿Qué? ¡Alguna rápida! ¡Está engomeado! ¡Está engomeado! ¡Ya! ¡Está engomeado! ¡Está engomeado! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va que me ojo! ¡Yo ya voy a llamar a una ambulancia! ¡No! ¡No, veis! ¡Esta, esta máscara! ¡La queridita pata! Sí, es como que entráramos, pero... ¡Callaíto, callaíto! ¡Muy callaíto! Yo creo que ya me voy para en la casa Uy, sí, yo también Sí Sí Sí, pillamos un taxi Sí No, pero, o sea, tranquilícense que es que no ha pasado nada grave Igual, ya está muy tarde Sí No, no, mirad ahora que... No, 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 no Vamos pidiendo de una vez que está haciendo como frío y el tema todo, ¿no? No, muchachos No, me queden entrando No puede ser No puede ser No habla ¡Gracias! ¡Qué aventura tienen! ¡No, ven! ¡Hay una cámara! ¡No, ven! ¡Ay, pobre! ¡No, pobre! ¡Se pasaron! ¡De veras se pasan! La verdad, wey, yo no tenía pensado hacer ese salto Yo simplemente vi que había un hueco y yo dije ¡Ay! Tengo que asustarlas bien y salte ¡Ay, lo siento, culo! ¡Lo siento! Pero, teníamos que hacerle una broma ¡Tiene que ser! ¡Bautizada! ¡Bautizada! ¡Cuidado que me da mejor! Cuando voy volando, volando ¡La moja voladora! ¡El esquino horrible! Esto es demasiado épico ¡Ay, pobre! ¡Ay, disculpa, pobre! ¿No sabías que te íbamos a rescatar? ¡No! ¡Venga! ¡Me voy a ir, vamos! ¡Exijo venganza! Pero, wey, o sea, ese es así Ese no entra bienvenida Todo lo que pasa, pues, ya la ventura tiene que ser una víctima ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Ay, sí! ¡Les creímos, les creímos! ¡Qué miedo! ¡Muy bien! Es que eso, eso viene de atrás, nadie ha pasado ¡Sí, claro! ¡No, en serio! ¡Ay, ay! ¡Les creí! ¡Les creí! ¡Es que la oficina está cerrada, pues, ya! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No lo ponemos nada! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¿Qué está pasando? Ok, ese ruido que vino de atrás de la oficina Es un ruido que no hay que dejar pasar en alto Porque para allá atrás no ha pasado nadie No hay conejos, no hay perros Fue, fue muy raro Ya me dio miedo Algunos centímetros más tarde No me gustó, no me pareció Estoy temblando Mía, por favor, toma esto, ¿por qué no? ¡Ay, pobrecito! Chicas, de hecho, tengo una súper idea Para hacer una broma en modo venganza Me parece Esto que nos hicieron hoy porque no se va a crearse Sí Me parece y además debíamos grabarla hoy mismo Es más, para este momento ya debe estar el link en la descripción Así que corran a ver el nuevo video de la venganza que hicimos por esta broma horrible que nos hicieron ¿Ustedes vieron como Nando voló? Sí Sí Puede declarar una guerra de bromas Vamos pa' esa y de cabeza ¡Corran! ¡Coloridos! Antes de que se vayan a ver el video de la descripción Recuerden que tenemos 4 iPhone 11 Max Pro Para que ustedes se los ganen y tienen que cumplir 4 sencillos pasos El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones Y el segundo es que nos sigan en nuestras cuentas de TikTok El tercero es que nos sigan en nuestras 4 cuentas de Instagram El cuarto paso es que nos tengan el hashtag coloridas en nuestras fotos del sorteo Y no se fíen las capturas de nuestros dientes para saber que participar ¡Mucha suerte! ¡Venga! 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 Esto es無 y miracle ¡Venga! la aventura